Resultaron heridas cuando estallaron enfrentamientos entre los fanáticos de dos equipos que se preparaban para jugar el Clásico Nacional del país. Cristian Rodríguez tiene la información. Todo comenzó cuando aficionados radicales del equipo Olimpia atacaron el autobús del Botagua cuando estos se dirigían al estadio a disputar el Clásico. Tres jugadores resultaron heridos. Los golpeaban el bus, tiraban botellazos, piedra, botellazos, gritos, los jugadores gritando, tiraban el piso. El Botagua denunció la agresión en sus redes sociales y el partido fue suspendido. Dentro del estadio la zozobra se apoderó de los aficionados que recibieron gases lacrimógenos y se metieron a la cancha huyendo del caos. Y afuera, una batalla campal entre radicales de ambos equipos, se saltó con varios heridos y cuatro jóvenes muertos que vieron truncados sus sueños y llenaron de luto a sus familias. Mi hija, una nieta, ahorita ya tiene dos añitos. Mi hijo estaba estudiando en el Instituto Marco Antonio Andino, el tercer hijo común. La policía detuvo y presentó a uno de los supuestos agresores portando un arma de fuego y posteriormente emitió un comunicado explicando los hechos. Sin embargo, tragedias como esta son, a juicio de muchos hondureños, consecuencia de la crisis social del país. A raíz de tantos acontecimientos, las personas están cambiando la mentalidad y se está generando la violencia a raíz de eso. La convulsión social que en los últimos años ha predominado en Honduras afecta negativamente no solo a los ámbitos políticos y económicos, sino también al deporte más popular entre los hondureños, ya que tragedias como esta son cada vez más frecuentes.